¡Hola todo mundo! ¿Qué pasa? Soy Pedro Mele de nuevo comentando Top Juego de la Semana Número 17 De nuevo en solitario 5 clips, 5 clipazos, 5 clips Oh my god Me ha costado más que nunca ordenarlos Así que... empezamos Número 5 para Max Que abre este top con un clip corto Pero con sustancia, estar atentos porque ¡pum! Triple de una, vale el cuello Nos deja todos con la boca abierta y continuamos Número 4 para Salse, Resp Salse Con Black Ops Clips de los que me gustan a mí, primer tiro en el culito Y entonces ¡pum! colateral Y ¡pum! back to back colateral para 5 en screen Y por último Una más para llevársela en la mochilita Enhorabuena, muy, muy buena Número 3, posición de bronce Para Reveller que vuelve a mod en Warfare 3 Coloca la inserción Barret, por aquí no Mejor me voy por el otro lado Porque yo sé que si a punto disparo Me voy a llevar una triple y una más para la multi-kill Fallo y quinta baja para una pedazo de fit Muy buena Número 2 En el centro del podio para Darth Que ya llevo una baja y no se le ocurre otra cosa Que con su Barret de oro Disparar Y ¡pum! Triple de una bala Clipsick Clip, oh my god Solo superable por este número 1 Petazo de número 1 para Vives Que ha llevado una baja en la cabecita Segunda cabecita Triple Fiete cabezas Cuarta cabeza Quinta cabeza Sexta cabeza Auténticamente impresionante Y séptima cabeza Para dejaros a todos con la boca abierta Provocaros erecciones Y obligaros a dar a like y favoritos Y recordaros que si queréis participar en la próxima semana Semana número 18 Solamente tenéis que subir vuestro clip De cualquier juego de Call of Duty Con cualquier arma Como si queréis hacerlo con el pene A Youtube Público sin clasificar Enviarme el link por mensaje privado Con el asunto top jugadas Vuestro nombre y vuestro canal Para que os promocione en la descripción Ahora sí Yo me despido Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!